para pactar. Él quería, él no quería llegar a juicio, pero como yo tengo la certeza de que no cometió ningún delito, he dicho yo me la juego. Aunque me enfrente a una pena de prisión de 5 años, yo me la juego. Hoy traemos una noticia que ha causado mucho revuelo. Clara Chia ha conseguido la condena del paparazzi Jordi Martín a un año de prisión y una multa de 13.500 euros. Una locura lo que yo viví en esa sala, pero fíjate. Aunque esto parece ser una victoria para la privacidad, también es una amenaza para la libertad de prensa. Tras un año de litigio, Clara Chia, la pareja de Gerard Piqué, ha logrado una sentencia por acoso contra el fotógrafo Jordi Martín. Este paparazzi ha sido condenado a un año de prisión, aunque debido a la brevedad de la pena, no pasará tiempo en la cárcel y deberá pagar una multa de 13.500 euros. Esta condena incluye una orden de alejamiento de 18 meses. El juzgado de lo penal número 14 de Barcelona dictó que Clara Chia sufrió acoso continuado por parte de Jordi Martín desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023. Este acoso le provocó un trastorno adaptativo que necesitó tratamiento psicológico y alteró su rutina diaria. La sentencia detalla que la vigilancia y seguimiento del paparazzi obligaron a Clara Chia a tomar decisiones drásticas, como cambiar de residencia, cerrar sus perfiles en redes sociales, dejar de ir al gimnasio y permanecer en casa durante meses. ¿Es este el precio de la fama o un claro abuso? Aunque el Ministerio Fiscal y la Defensa querían absolver a Jordi Martín por falta de actos delictivos, la sentencia fue en su contra. Sin embargo, la sentencia no es firme y ambas partes tienen 10 días para apelar a la audiencia provincial. Ninguno de los equipos legales se ha pronunciado, pero Jordi Martín ha declarado en redes sociales que llegará hasta la última instancia para demostrar su inocencia. Esta sentencia plantea preguntas importantes sobre la privacidad de las figuras públicas y la libertad de prensa. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas sobre esta condena? ¿Crees que fue justa o un exceso? No olvides darle like y suscribirte para más contenido polémico y debate sobre temas actuales.